Está con nosotros el abogado Roberto Flores, aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está abogado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te vas, Gil? Platícanos un poquito, por favor, porque se ha dado mucho a conocer acerca de los fraudes que se están llevando a cabo a través de la Internet. Mira, la semana pasada tocamos ese tema y donde resulta que casualmente el día de ayer a un amigo mío le clonaron su cuenta de correo electrónico. Y ve nada más esto, ve lo que llega a toda la red, a todos sus contactos, nos llega un correo que dice Perdona que te moleste, estoy en una situación terrible en este momento y voy a necesitar su ayuda con urgencia. Estoy en Limasol, Chipre, en este momento y yo solo perdí mi bolsa que contenía todos mis artículos vitales, teléfono y dinero en la estación de autobuses. Soy un poco varado en este momento y necesitar un poco de su ayuda. Con una redacción tremenda, terrible, te das cuenta que esto está hecho con un traductor malo, muy mal hecho. Y entonces nos dimos a la tarea a seguirle al juego a este individuo. Y entonces le contestamos que sí, que es lo que necesitaba, porque sabíamos que no era él, yo le hablé por teléfono. Y entonces me contesta, dice, gracias, es una experiencia horrible, me he comunicado con la embajada con el fin de obtener un pasaporte temporal y me están ayudando con mis documentaciones. Necesito con urgencia pedir prestado 950 euros con la promesa de pagarlo más pronto. Estoy de vuelta con usted, déjeme saber si me puede ayudar usted y que yo pueda evitar los detalles para hacer la transferencia. Y luego te mandan que les mandes por una compañía de dinero internacional que se llama Western Union, que les mandes el dinero. Esto provoca que si tú tienes miles de contactos dentro de tu correo electrónico con uno que caiga, son 950 euros que alguien mande, o que mande poquito dinero, que mande 50, 20, lo que sea. La cantidad de dinero que sea es un fraude. Es correcto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque esto ya lo habíamos platicado, se trata de... La gran mayoría son personas del país de Nigeria. Ya habíamos hablado de ese famoso fraude de Nigeria que tiene muchísimos años de existir, que primero se hacía por correo escrito y luego fue por mails y ahora por Facebook. Utilizan las redes sociales, hay que tener muchísimo cuidado. Cuando alguien, algún amigo, solicite ayuda de este tipo, inmediatamente hay que contactarlo. O sea, se puede seguir el juego a manera de juego exactamente como lo hiciste tú, pero no enviar ni número de tarjeta. No, todavía después le mandé tres o cuatro correos más diciéndole que a dónde le mandaba el dinero. Luego me dijo que se lo mandara a Londres, le pregunto que por qué a Londres si estaba en Chipre y entonces me dijo que bueno que entonces a Chipre se enredó. Lo enredamos un poquito, le seguimos la broma, pero al final de cuentas sabemos que es un fraude. ¿Por qué? Porque nada más que investiguemos el día de ayer, nos dimos cuenta que eran más de 30 amigos de los amigos de él que le había llegado el correo. ¿Qué otra manera a través de la internet pueden hacer un fraude? Bueno, hay otro fabuloso que este me llegó a mí el día de hoy. Este me llegó el día de hoy, que este está genial, en donde me dicen, su atención, nos ponemos en contacto con usted para informarle que su dirección de correo electrónico acaba de ser seleccionado para un sorteo organizado por Microsoft Windows. O sea, aquí ya se están metiendo con una compañía. Acaba usted de ganar la suma de 250 mil euros. Ve para acá. 250 mil euros. Es respuesta en una lotería que organizó internet y entonces lo contesté y entonces aquí había que depositar nada más 100 euros. O sea, el fraude es chicampiano, ¿verdad? Sí, claro. Con 100 euros usted ya entra, entonces ya me gané, pero tengo para cobrar, tengo que depositar 100 euros y ya nunca más te van a volver a contestar. Pero aquí hay una cantidad de mails impresionantes, todo lo que se reciba es bueno. Así es. Así es que tenga cuidado, no haga depósitos, no entregue tarjetas de crédito. No, no, ese es otro, el de la tarjeta de crédito, hay que tener muchísimo cuidado. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones, tenemos que tener nuestra tarjeta de crédito dada de alta con el banco y ponerle cuando menos un límite para que te hable el banco en caso de que hay un cargo. Así es. Puede ser desde 200, 500, 300, mil, 5 mil, la cantidad de dinero que tú le quieras poner, se lo pones al banco para que el banco confirme si ese cargo está siendo hecho por ti. Todo eso se puede hacer en el banco y el banco debe brindar esa atención. Así es. Perfecto. O sea, hay muchos fraudes y ahora con la internet, que bueno, podemos tener comunicación con gente de todo el mundo, como estabas hablando, Nigeria, precisamente uno de los países lejanísimos de aquí y que desde allá están haciendo un fraude a gente mexicana. Sí, tiene muchísimos años esta situación y la verdad, hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en la internet. Ya habíamos hablado también de los abusos sexuales, que tocaremos el tema la semana que entra. Ahora, ¿está legislado esto? Sí, claro, por supuesto. Ahí está el Departamento de Cibercrimen de la Procuraduría General de la República que toma cárcel al asunto. Se puede presentar la denuncia y ellos investigan. Hay manera de investigar de dónde sale el correo, etcétera, etcétera.